La decisión del pueblo de México y este gran equipo de campaña, pero sobre todo el jugador estelar de este equipo, el pueblo de México. Qué fregones son, señoras y señores. Muchas, muchas felicidades. ¡Venga! Déjame saludar, si me permites, al diputado próximo senador de Morena, diputado todavía del PT, Gerardo Fernández Noroña, quien me dice, va, porque tengo que dormir. No ha podido ni dormir. Y le agradezco mucho que nos tome esta comunicación. Me imagino que estás feliz. Muy feliz. Qué grande es nuestro pueblo. Qué grande es. Lo quisieron intimidar, lo denostaron, lo insultaron, le mintieron, metieron millones de dólares a una campaña sin sentido. Y hoy todavía no entienden que no entienden. Siguen con sus injurias, siguen con su torpeza. Están a punto de desaparecer. El PRD se va. El PRI y el PAN juntos apenas y superan la votación de Ricardo Anaya solo. Bueno, iba con Movimiento Ciudadano hace seis años. Una jornada impresionante. Yo veía difícil el plan C porque lo de votar por una tercera senaduría no acaba de cuajar. No, hombre, avasallador. Hay siempre prietitos en el error. Jalisco ganamos 15 diputados federales de 20. Las dos senadurías de mayoría, creo que Guadalajara capital, y salen con que ganaron la gubernatura y se fueron al tercer lugar en el Senado. Movimiento Ciudadano raro. Eso lo vamos a litigar. Guanajuato, un gran esfuerzo de Alma Alcaraz, un gran esfuerzo. Ahí va madurando. Es una lástima porque sí está ya despierto el pueblo de Guanajuato. Guacho y el triunfo de Yucatán. Guacho es un cuadrazo, un gran hombre. Empezó la campaña accidentándose, se rompió el hombro. La terminó con un accidente que casi le cuesta la vida. Y ahí está. Y el pueblo de Yucatán respondiendo, poniendo en su lugar a Renan. Pero uno debe ser generoso en la victoria, pero son tan insolentes que no puedes, veo las redes, no puedes dejarles de restregar en la cara su majadería, su insolencia, su arrogancia, su racismo, su clasismo. Y el pueblo, ahora sí, como dice el compañero presidente, tengan para que aprendan. En México mande el pueblo de México. Y si no les había quedado claro, espero que les quede claro. Y si no les queda claro, pues vamos a llegar al momento en que vamos a gobernar los 32 entidades de la República. Porque hay pluralidad, pero la oposición no es oposición. Sigue pensando que con mentiras y con insultos al electorado va a ganar una elección. Están perdidos. Y miren, déjenles presumo, parece digresión, pero no lo es. Me entregan ayer en la noche esto, que es un libro. Bueno, me despido con honor y sentimiento. Una edición bellísima de las fotos del último día en la Cámara, deputados, incluido mi discurso donde me ganó el sentimiento. No, hombre, está bellísimo el libro. Estoy súper agradecido. Estoy en punto de llanto. Me lo regaló César Reyes y Allison Domínguez. Son unos compañeros que han tomado fotografías y nunca cobran nada y es de puro amor al arte. Y ayer, terminando el mitin que encabezó Claudia Sheinbaum Pardo, pues no es presidenta electa, pero sí, porque está clarísimo, falta el cómputo el miércoles de los distritales. El fin de semana le entregan la constancia de que tiene mayoría y será el tribunal. Pero ya con la constancia mayoría es presidente electa y no es cierto hasta que el tribunal electoral, por ahí de septiembre es el plazo, le dará la constancia, pero es un triunfo arrollador. Pues Claudia estaba feliz, con razón. ¿Qué les dijo? ¿Qué les dijo, Gerardo? Pues mira, estábamos, sí, sí lo puedo compartir, estábamos contentos, relajados y de repente salió tabuada a decir que había ganado. Xochitl Galvez, Xochitl Galvez y entonces ahí hubo tensión porque, este, ¿cómo? No reconoce, era avasallador. Teníamos todas las encuestas de salida, todavía faltaban varias horas para que el INE diera a conocer el punto rápido. Hay que explicar, las encuestas de salida son el exit poll famoso que tú sales de votar. Y si estás en la muestra estadística, te preguntan por quién votaste, lo van documentando y con eso hacen una proyección de quién ganó. Y bueno, cuando se hace bien, tan es certero que hay encuestadoras que acertaron perfectamente al resultado. No está más zip collar dentro de ellas, por cierto. Y luego, el conteo rápido es muy, muy sólido. Ese ya no tiene discusión porque es con las actas. Y el INE, que es quien tiene las actas, sí o sí, hizo el conteo rápido por primera vez, no solo de presidencia, sino también de Congreso. Hizo de las gubernaturas, pero ya no se dio a conocer o le tocó eso a los soples. Total, que las horas que transcurrieron, primero un momento ahí de tensión, se resolvió bien. Salimos primero a las 6 con 1 con Mario Elgado a la cabeza a decir los estados que habíamos ganado. Y luego, después de que Berta Xochitl Galvez Ruiz se declaró ganadora, qué cachaza de ellos, ¿no? Salimos a decir es falso, ganamos muy bien. Y ya que se dio al resultado del INE, salió Claudia Shein-Mampardo, pues estábamos felices todos. Es un gran triunfo el pueblo, es un gran triunfo el movimiento. Dos tercios de la Cámara. Bueno, en la Cámara de Diputados se pasó, pero 20 diputados los dos tercios. En el Senado se pensaba que iban a faltar dos o tres senadores. Se ganó también la Ciudad de México, que decían que le iban a ganar, la ganamos, recuperamos alcaldías. Habrá que hacer un análisis crítico en algún momento para mejorar, pero el resultado es demoledor. Claro, hay lugares donde no ganó la gente y dice, pero ¿cuándo acá se desesperan? No, hombre, no se desespere. Ahí vamos, ahí vamos. O sea, la oposición está... Nunca nadie está políticamente muerto, pero la oposición está liquidada y más si sigue con esa necedad. La elección del día de ayer es durísima. Su comportamiento en el Congreso va a ser absolutamente testimonial. No los necesitamos para ni una sola votación. Las de mayoría, no. Urge la reforma, la que urge es la reforma judicial, dijo el presidente. Todas, la judicial, la energética, la electoral, todas, todas y todas las podemos sacar. Todas las podemos sacar. Bueno, viste las caras atípicas, no sé cómo se llama. No vi la mesa de Latinus. Fox ya lo bloquea. Es una vergüenza que ha sido presidente de la República. Es patético su comportamiento. No entienden, no entienden que no entienden. También siguen pensando que falló es el pueblo, que no los valora, no los conoce perfecto. Por eso les dice háganse para allá. Ahí en el basurero sigan. De ahí no saldrán hasta que no se compongan y parecen no tener compostura muy fuerte para ellos. La reflexión. Pensaban que llenando el Zócalo ya nos iban a ganar. Ya nosotros llenamos el Zócalo desde la década de los setentas, la izquierda. Así es que ya le podrán hacer cuentas más o menos cuánto tiempo les espera en la oposición. No hay que ser arrogantes, reitero, pero es un triunfo apabullante. ¿Cuál fue la clave, Gerardo? Porque dices que tenías dudas del plan C. No, a ver, tenía dudas porque el camino que nos planteamos para el plan C, que era una tercera senaduría, disputársela a la oposición, en términos generales no cuadró. Pero la votación fue tan apabullante a nuestro favor que se ganaron de mayoría estados que parecían que no, como Jalisco, como Yucatán, por ponerte un par de ejemplos. Entonces, no, no, es un resultado. No, pues grande el pueblo, la diferencia es el pueblo. Es que ahí yo nunca, ahí sí, perdón, junto con el compañero presidente y con Claudia Sheinbaum Pardo, la próxima presidente de este país. Es presidente, o sea, ganó la elección ayer en vías de ser presidente electa el pueblo. El pueblo con esa firmeza, con esa abnegación, con esa tenacidad. Horas en el sol para votar y dijo, tengan para que aprendan. O sea, es una elección de vida, porque hay más candidaturas que, pues que pensaban que por ir en el movimiento iban a ganar, no pasaron. Yo creo que el mensaje del pueblo es muy fuerte. Eso lo tenemos que revisar con mucho detalle. Alcaldías que debimos haber ganado, perdimos, porque el pueblo ahí mandó, mandó mensajes muy fuertes. Y gente que fue derrotada de la oposición, que era odiosa en contra de nuestro pueblo y de nuestro movimiento. Su derrota es, pues muy fuerte, ¿no? Es un mensaje, reitero, enorme, enorme de la gente. ¿Votaron más hombres en este país que dicen que es de machistas? ¿Votamos más hombres por Claudia Sheinbaum que mujeres? De los datos que voy viendo. Qué dato más interesante, qué dato más interesante. No, no, a ver, está, lo que logró es todo el pueblo, pero el liderazgo del compañero presidente, qué genio de la política. Es un cabrón en el sentido positivo. O sea, acaba con 80% de popularidad a su favor. Todavía dice, y voy a entregar todas las obras que nos faltan. Está eufórico porque se veía muy difícil. El camino de Claudia fue muy duro. Nadie se lo puede regatear. Ella creció, se demostró el tamaño, el talento, la capacidad, unificó, sumó. Hubo críticas a pragmatismo que los datos demuestran que en términos generales, si bien, insisto, hay que revisar con detalle candidaturas que no maduraron y tal, es un hecho que en términos generales la línea político-electoral que se siguió fue exitosa, prácticamente no tuvo errores. Todos los tenemos, pero error así como los que tuvo el frente de derecha, ni uno solo. No, un gran triunfo. Pero insisto, por supuesto de nuestro movimiento, por supuesto de Claudia, por supuesto del compañero presidente, pero qué chingón pueblo tenemos. Pero qué grande es nuestro pueblo. O sea, yo estoy orgulloso, agradecido. Y qué te presumo, Vicente, conmigo la gente está... Yo voy al Senado, pero aunque no fuera a ningún lugar, la gente me da unas demostraciones de amor que yo estoy conmovido y comprometido. Estoy muy contento. ¿Y viste a los paisanos en Estados Unidos cómo se desbordaron? No, hombre. No, no, avasallador. Decían los de Atípical, ganamos en Madrid y en París y en los aeropuertos. Ay, cabrón. No, 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 no. Ellos son los que deben hacer una revisión muy seria, ni juntos. El PRD desaparece. Hicieron todo. Salieron a decir que habían ganado y la cara de Zambrano era... Yo no sé por qué estaba triste. Si son los sepultureos del PRD, hicieron todo para que eso sucediera. Ahora, si alguien pudiera escribir un manual de cómo desaparecer un partido que fue de izquierda y que fue muy importante, deberían ser ellos. Cómo destruir una opción partidaria. Así de libreto lo hicieron. El PRI está en una condición muy difícil, aunque Alejandro Moreno se sirvió con la cuchara grande en las candidaturas de diputados y diputadas y de senadores. Pero aún así, la fracción del PT va a ser mayor que la del PRI. El verde se coloca como la segunda fuerza político-electoral del país. No, 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 no. Qué mensajes más fuertes. Y para cerrar con una reflexión, Gerardo. A ti como político, como hombre de lucha, ¿cómo te planteas, cómo reflexionas este momento histórico del que has sido protagonista? Vamos a tener o tenemos la primera presidenta y ahí has estado. Y ahí te ha tocado con mucha inteligencia también emocional aceptar las buenas y las no tan buenas, pero estás ahí. ¿Qué reflexión podrías dejarnos de este momento histórico? Porque México es otro después de esta decisión. Y no quiero romantizar, pero así es. Sí, sí, no es otro. Es la continuidad de lo que inició el compañero presidente. Entiendo cuando dices es otro, es el segundo piso, dice ella, la profundización, digo yo. Ambas son coincidentes en el sentido de que vamos a fondo. Y el pueblo dijo, además, no, no, a ver, ¿qué necesitan esto? Ahí lo tienen. Vayan a fondo. No, vayan a fondo. Estamos, queremos justicia. Queremos justicia social. Queremos avanzar en igualdad de oportunidades. Estamos en un proceso de maduración. Como lo dijo el compañero presidente, el pueblo está en su mejor momento político. El mundo debe estar sorprendido de lo que está pasando aquí en México. Sorprendido para bien. Diciendo, bueno, fíjate lo que te voy a decir. El pueblo de Estados Unidos decide quién será su próximo presidente. Pero el próximo presidente de Estados Unidos tendrá que ser muy consciente del respaldo del pueblo a su gobierno y que debe tratarnos con respeto a nuestra independencia y soberanía. O sea, es un mensaje poderosísimo. Y el pueblo, yo creo que sí también va madurando el que no solo es el voto, sino que tiene que empujar y va a decir, pues, todavía más, pues, todavía más. Porque es el pueblo, el gran constructor, el gran creador, él hace todo. Ayer la elección la hizo el pueblo. ¿Quién contó los votos? ¿Quién se organizó? ¿Quién? Es una movilización popular la más grande que se da en el país, el proceso electoral, la más grande. Se dio 60%, ya no sé qué nivel de participación, muy alto. Nos gustaría que fuera mucho más alto todavía. Ahí va, ahí va. Yo creo que para nosotros la unidad, que no, como yo ayer bromeaba, les digo, ahora como no tenemos a nadie enfrente, nos vamos a pelear entre nosotros. Pues no, no debe ser. Debemos discutir, sí, fuerte, los cambios que hay que hacer en el país, buscar la mayor profundidad de estos cambios. Pues la unidad, la unidad es fundamental. Se la debemos al pueblo, le debemos eficacia, le debemos los pasos de transformación. Por ejemplo, dice el compañero presidente judicial, en materia energética, o sea, Comisión Federal de Electricidad no puede seguir descuartizada en cinco pedazos. Es una sola empresa y hay que unificarla. Y lo que estos canallas trataron de evitar, que nos estén robando 490 mil millones de pesos al año, se acabó. Eso se acabó. Hay que hacer esa reforma, no solo en materia eléctrica, sino en materia de energía, en materia de petróleo, en materia de energías limpias. Hay que hacer una gran reforma. La reforma electoral es urgente, es evidente que hay que hacer esa reforma. Hay muchos temas, hay muchos temas. Ya nos reuniremos con la compañera presidenta. Presidente, le digo yo, compañera presidente. Las dos formas son correctas, por cierto. Anécdota. Ayer en la mañana, en la ceremonia de inicio, se hizo la bandera en el INE, estaba la magistrada presidente. Yo la fui a saludar, Mónica Soto, magistrada presidente. Me dice, presidenta, dinos presidenta. Le digo, pues no dices cantanta, no dices militanta, no dices, este, hay cualquier cantidad, ¿no? De figura, danzanta, este, ni policío. Pero ambas son correctas. Todo el mundo le dice, presidenta, yo soy un poco testarudo en decirle, mira qué lujo me doy. Le dije siempre, compañero presidente, al compañero presidente, porque luché con él. Y a Claudia, este, pues mi compañera presidente. Y estoy además muy honrado de estar en ese círculo, de la comisión política, este, en ese espacio. No me lo creo, no me lo creo, no estoy arrogante. Ayer no te diré quién, pero alguien me decía, porque ahí iba, subía, bajaba, entraba, salía. Saludé a los expresidentes de Argentina, Alejandro Fernández y a Evo Morales. Entonces me dice, oye, ¿y qué? Alberto Fernández. ¿Qué dije? Alejandro, ¿no? Ah, mira. Alberto Fernández. Perdón, perdón. Estoy pensando en el cantante. Dormí, dormí cuatro horas, entonces luego me apeño, si en mi, si descansando bien me apeño, así peor. Alberto Fernández, y perdón, gracias por la corrección. Entonces, este, pues es un, es un privilegio, pero es un, ahora sí que es un privilegio de los buenos, porque es un privilegio vivir este momento, es un privilegio ser parte activa, y si además eres parte destacadísima, pues eso es un privilegio mayor, pero que nadie nos lo ha obsequiado, o el pueblo, yo como parte del pueblo lo hemos luchado con uñas y dientes, lo hemos defendido, lo seguiremos haciendo, es nuestra convicción, es nuestro compromiso, y este, y pues estoy muy contento, muy contento. ahora la tarea para adelante es descomunal, pero tenemos al pueblo de nuestro lado, así es que no hay tarea por, por monumental que sea, que no podamos realizar con semejante respaldo, o sea, grande nuestro pueblo existe, grande, grande. Si tú te sientes feliz, yo me siento feliz por ti, y quiero agradecerte siempre tu generosidad, por siempre tenernos en un espacio especial, así me siento, me corrige si estoy equivocado. No, 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 así es. Y creo que la gente de Sin Censura sabe reconocer, y reconoce tu congruencia, tu compromiso, y tu amor por el pueblo. La verdad, estoy muy, muy feliz por ti, Gerardo, te merezco, te lo dije en cortito, y te lo voy a decir públicamente, te merecías, el, el reconocimiento que has recibido, porque le has chingado bien y bonito, y como bien dices, nadie te ha regalado nada. Felicidades. No, hombre, gracias. No, es una tarea colectiva, hombre, tú has aportado, todo el mundo, hemos puesto nuestra parte, y este, y alguien me decía, ya están haciendo ahí especulaciones. Digo, miren, ahí sí puedo parecer arrogante, pero yo creo que ya estoy en el corazón del pueblo, y a mí eso, fu, eso es más que cualquier cosa, más que cualquier cosa. Así es que, contento, contento. te veo casi con ganas, con ganas de llorar, te dieron ganas de llorar. Sí, bueno, estar en el corazón del pueblo no es moco de pavo, no es moco de pavo, es una cosa muy, muy, muy importante, muy importante. descansa, te mando un abrazo, y estamos en comunicación al pendiente. Sí, un abrazo, y a felicitarnos todos, es un gran triunfo, del pueblo, de todas, de todos, es más, la derecha ganó, la derecha ganó, a ver, ¿cómo que ganó? Porque al país le va a ir bien, los oligarcas les va a ir bien, los empresarios, los sectores medios, a todo mundo le va a ir bien, nosotros trabajamos para todo el pueblo, sin distinción, y sin mezquindad, y sin venganza, sin nada, hombre, o sea, le va a ir bien al país, le va a ir bien al pueblo, le va a ir bien a todo mundo, entonces, los entiendo que estén amargados, porque no entienden, pero le va a ir, ganamos todas, todas las personas, todas, 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 es un triunfo del pueblo de México, y es un triunfo para la patria, y nos va a ir muy bien a todas las personas, a todo mundo, y a todos, y a la niñez, y a todo mundo, nos va a ir muy bien, y es un logro colectivo, con liderazgos extraordinarios, el del compañero presidente, el de nuestra compañera presidente electa, Claudia Sheinbaum Pardo, y el de todo mundo, gente como tú, que en este espacio han contribuido, definiéndosela, jugándosela, enfrentando, asumiendo los riesgos, de tener una posición, y de por eso ser descalificado, vilipendiado, acosado, no son cosas menores, y de todo mundo, todo mundo estamos haciendo nuestra parte, así es que, muy bien, felicitémonos todas, claro que sí, un abrazo, abrazote, cuídate, Gerardo, que descanses, el diputado, próximo senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, muy buenas tardes, a todas y a todos, quiero agradecer, las muestras de cariño, y de felicitación, que he recibido, desde el día de ayer, y en el transcurso, del día de hoy, quiero también platicarles, que tuve la oportunidad, de hablar telefónicamente, el día de hoy, con diversos mandatarios, que han expresado, su felicitación, conversé con el presidente, de Estados Unidos, Joe Biden, con el presidente, de Francia, Emmanuel Macron, con el primer ministro, de Canadá, Justin Trudeau, con el presidente, de España, Pedro Sánchez, así como presidentes, de América Latina, Gustavo Petro, presidente de Colombia, Lula da Silva, presidente de Brasil, Nayib Bukele, presidente de El Salvador, Bernardo Arevalo, de Guatemala, Rodrigo de Colombia, de Costa Rica, Miguel Díaz Canel, presidente de Cuba, Xiomara Castro, presidenta de Honduras, Luis Arce, de Bolivia, con el primer ministro, de Belice, John Briceño, así incluso, con el secretario general, de la OEA, Luis Almagro. Agradezco a todos ellos, su comunicación, y también a todos, los que nos han felicitado, a través de las redes sociales. Agradezco también, a todas las cámaras, y organismos empresariales, que han manifestado su reconocimiento. Y agradezco también, el reconocimiento, de los distintos liderazgos, de oposición. Quiero, en particular, agradecer al doctor, Rogelio Ramírez, de la OEA, por aceptar, continuar al frente, de la Secretaría de Hacienda, y Crédito Público. Es un hombre, con gran reconocimiento, nacional e internacional, honesto, conocedor, profesional. Es un gran servidor público, que da certeza, del buen manejo financiero, y económico, como le ha dado, al presidente, Andrés Manuel López Obrador, y que también tendrá, nuestro gobierno. Quiero decirles, a todos, que vamos a actuar con diálogo, con armonía, y con mucha responsabilidad. Ha sido un triunfo, de la democracia, para todas y todos los mexicanos, y un triunfo de México. Vamos a seguir, de cerca informando.